Hola que tal bienvenidos a un nuevo video mi nombre es Luis Villalobos y esto va a ser como una segunda parte de un video que ya tengo aquí mismo en el canal que se llama como tocar norteños de manera fácil y les recuerdo que estos videos surgen gracias a que mucha gente me empezó a preguntar cosas en tiktok de cosas que subo de mi vida cotidiana y de cuando salgo las tocadas o de cuando estoy enseñando ciertos ritmos entonces lo quiero compartir con ustedes de manera más explicada así que bienvenidos a como tocar cumbia de manera más fácil bueno como ya les mencioné les voy a enseñar a tocar la cumbia de manera más fácil a mi estilo lo que he aprendido con la práctica esperando que a todos y cada uno de los que están viendo este video les pueda servir de amor así que vamos a la demostración vamos a empezar con este ejercicio entonces vamos moviendo la mano derecha hacia la tarola a ver si el hi-hat y luego el tom, hi-hat, tarola, hi-hat, también así lo juntamos esta es una forma muy fácil de hacer este ritmo pero hay otra manera en la cual pues vamos a ir adornando y con el tiempo ustedes cuando vayan aflojando las manos pues pueden ir haciendo diferentes arreglos en este caso para que se escucha más relleno utilizamos más golpes en hi-hat los tocamos los tres aquí eventualmente vamos a ir metiendo por ejemplo el cencerro u otros arreglos lo que queremos ahorita es dejarlo base pero cuando metemos el cencerro a veces a alguno le gusta tenerlo de este lado a mi me gusta tenerlo aquí porque es más fácil y por costumbre por el momento nos vamos a quedar sin el cencerro y lo vamos a hacer como si no lo tuviéramos verdad para que sea más fácil de entender entonces vamos a repetir otra variante de este ritmo es la siguiente considero que utilizar los dos ritmos en una misma canción le vas variando de acuerdo a los tiempos y se oye muy padre verdad porque no te vas toda la canción sino que de repente metes una variación y se escucha muy padre lo cual les recomiendo otra variante de la cumbia norteña sería tocar con la tarora chica o con el aro en vez de pero eso implica hacer más rebotes con la mano derecha y ahora tocar el tome y la tarora con la mano izquierda ok amigos vamos a dejar hasta aquí este vídeo espero que lo sigan practicando si este vídeo les puede ayudar por lo menos en algo no olviden dejarnos un like y suscribirse a este canal eso me ayudaría muchísimo para seguir haciendo este tipo de contenidos no olvides también seguir en unas redes sociales en mi tiktok en mi instagram o en mi facebook se los dejo aquí en la cajita de descripción y si tienes alguna otra duda con confianza háznoslo en la cajita de comentarios Luis Villalobos para servirles desde walkie records e ah re Gracias por ver el video.